Música Bienvenidos a Manualidades Creativas con Preet. Las tarjetas siempre han sido un bonito detalle, pero qué mejor que regalar una hecha por nosotros. Es por eso que hoy aprenderemos a hacer una tarjeta navideña en la cual podrás escribir buenos deseos para tus seres queridos. Los materiales que necesitamos son Lápiz adhesivo marca Preet, una cartulina de 20 x 20 cm, una hoja roja de 15 x 15 cm, dos hojas verdes y una amarilla, estrellitas plateadas, puedes conseguirlas en una papelería, tijeras, una regla y un lápiz. ¿Están listos? ¡Iniciamos! Pega al centro de la cartulina la hoja roja con lápiz adhesivo marca Preet. Esto nos ayudará a simular un marco. Después, dóblala a la mitad. Toma las hojas verdes. Recorta seis tiras de grosor y tamaño descendente, ya que estas serán las partes de nuestro árbol. Haz dobleces de la forma en que te lo mostramos. Repite este paso con cada una de las tiras. Pégalas con mucho cuidado con Preet. Puedes iniciar de abajo hacia arriba para que comience a tomar forma. Ahora, aplica lápiz adhesivo en las estrellitas y colócalas alrededor del árbol donde luzcan mejor. Por último, dibuja una estrella en la hoja amarilla. Esta adornará nuestro árbol, por lo que debes de cuidar el tamaño. Pégala con Preet en la parte superior del arbolito. ¡Listo! Ha quedado nuestra tarjeta navideña. ¿A quién se la regalarás? Compártela con nosotros a través de Facebook. No dudes en visitarnos en Pinterest y YouTube. Si te gustó esta manualidad, espera nuestro próximo tutorial. Seguro te va a encantar. Todo lo que te imaginas con Preet. ¡Gracias! ¡Gracias!